¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial, mi nombre es Alejandro Chávez y el día de hoy les voy a compartir el tema de Rodrigo Amarante, como ven en el título del video tuyo que es esta introducción de la serie de Netflix titulada Narcos Este es un tema muy chulo que obviamente yo me he chutado todas las temporadas, todas las versiones desde Pablo Escobar hasta la última temporada que acaba de salir hace no mucho y si me había dado mucha curiosidad, fíjense, estudiar, analizar la progresión pero fue hasta que un suscriptor lo comentó y se le agradezco al carnalito porque no sabía como se llamaba el intérprete de este tema me chuté un par de videos, uno en vivo, uno acústico e incluso un tutorial de un maestro que tiene sus suscriptores, el profe, déjenme les digo, está perro, el profe este, Josep Soto Music se llama el canal pero yo revisando las posiciones del video acústico me di cuenta de algunas cosas que el profe no explica entonces sin tirarle hate el profe se avienta la rola sin capo pero en el acústico Rodrigo Amarante toca con capo entonces yo creo que hay que hacerlo con el capo empieza el tema, este, La menor 7 bueno, voy a decir los nombres en base a la posición con la cejilla con el capo trasto pero en realidad estaríamos en Do sostenido o en Rebe, ajá, en Do sostenido menor entonces el tema inicia con con la cejilla, con el capo La menor 7, Si menor 7, quinta de mol luego hace esto, que está muy interesante porque se le ve en la posición, en las manos, al profe Rodrigo se le ve que hace esto La menor 7, el Si menor 7, quinta de mol y luego retrocede el bajo aquí entonces este acorde es un Fa sexta y luego un Mi7, entonces deja todo el tiempo esta nota pedal es un bolero el profe, Rodrigo, el ritmo, yo una vez lo explico él toca este ritmo todo el tiempo pulgar, o sea, bajeo, punteo arpegio con los tres dedos, índice medio anular y los chumpa, pa, chumpa, pa yo le agregué en el cover, si le quieres escuchar el rola completa dale click al siguiente video yo le agregué un poquito de línea debajo para darle más el feeling de bolero pero en algunas partes si me adapté a la parte de este ritmo sobre todo porque hay que coordinar el fraseo de la melodía, de la voz con la ejecución de la guitarra porque si tiene su chiste, maestros entonces La menor 7, Si menor 7, quinta de mol Fa sexta Mi7, La menor 7 y otra vez lo vuelve a hacer La menor 7 Si menor 7, quinta de mol Fa sexta Mi7, La menor 7 y para entrar a la estrofa Si menor 7, quinta de mol Mi7, La menor 7 que es la progresión 2, 5, 1, menor 7 1, este, semi disminuido dominante menor 7 y ya cuando empieza la estrofa Soy el fuego que arde empieza en el Si menor 7, quinta de mol Fa sexta Mi7 Soy el agua que mata tu sed La menor 7 El castillo, la torre Si menor 7 Fa sexta Mi7 La espada que guarda el caudal y aquí está bien bonito este acorde porque el profe hace esto Esta es la inversión que hace el profe Rodrigo en el en vivo pero estaba muy rebuscadota la neta yo me perdía poquitito pero me di cuenta que este acorde es tenemos las notas de La, Sol Si bemol Do sostenido y Mi entonces ese es un La7 novena bemol entonces realmente si tú no tocas el bajo en La estás tocando un Sol disminuido un Sol disminuido totalmente ¿no? Sol disminuido 7 ¿ok? porque tienes Sol que es La raíz Si bemol que es la tercera menor Re bemol que es la quinta disminuida y Mi que sería un Fa bemol en realidad sería la séptima disminuida pero con el bajo en La pues ya suena en La7 novena bemol entonces yo lo metí así como un Re mayor pero arribita en la cuarta, tercera y segunda creo que esa es la novena bemol no más que no hay la séptima que sería el Sol pues porque es la nota que estás omitiendo pero se entiende tuve el aire que respiro yo un Re menor 7 que el profe lo hace acá en el acústico lo hace o sea en vez de la cejilla hace esta inversión tuve entonces él hace esto tuve el aire que respiro yo y luego hace el en este caso sería un Sol 13 o sea Re menor 7 Sol 7 pero él mantiene esta nota entonces un Sol 13 para ir a un Do Max 7 y luego un Fa 6 entonces sería de La 7 novena bemol tuve el aire que respiro yo Re menor 7 Sol 7 y la luz y la luz de la luna en el mar Do Max 7 Fa 6 y ahí vete otra vez el Si menor 7 quinta de bemol Fa 6 Mi 7 que temo ahogar de amor La menor 7 y aquí hace y aquí hace la guitarra esta parte esta escala y aquí metí un acorde muy perro el profe porque escuchaba y decía no no es completo el acorde es estas dos notas y las notas al aire del que sería un o sea si yo quitar el capo el Coa el Coa ok no si la cuarta este sería sin cejilla cuáles deseos me vas a dar oh dices tú si está rarito entonces con el capo pues ya nomás es como un Fa pero sin la cejilla o sea nomás pisan la sexta en el primer traste y tocan la la tercera que es el La y queda la nota esta al aire o sea si yo cifrar este acorde así pensando que es un Fa sin el capo este es el Re entonces sería la sexta la tercera que es La y Si que es La a ver el Si es natural entonces es una consera aumentada una quinta de amor si porque la quinta de Fa es Do entonces es un no hay séptima porque no hay Mi está el Re que es la sexta la quinta tercera si es Fa para acá a ver si lo pensamos como Re estamos aquí cifrando muchachos si lo pensamos como Re La es su quinta Si es su sexta y Fa es su tercera menor sería un menor seis pero en inversión incluso se asoma en la guitarra y ¿cuáles deseos? se oye muy padre ya con la séptima mayor que es el Mi pues podría ser un Fa Mac trece once en aumentada porque Fa es la raíz La es la tercera mayor Si natural sería la once en aumentada Mi es la séptima mayor y Re es la trecena sería un un acorde muy gordito ¿no? pero si no damos la séptima mayor si requiere de la séptima para poderse llamar Mac trece once en aumentada porque si no ya sería un acorde sexta con la quinta bemol pero esta es la posición muchachos ¿ok? no se les olvide dedo uno sexta cuerda primer traste y dedo tres o dedo dos en la tercera cuerda son dos trastes y cuáles ahí es cuáles deseos Mi siete y otra vez dices tú mi tesoro basta con ¿ok? a ver si el copyright no me brinca por haber tocado el tanto compás dos tres cambio uno dos tres cambio otra vez uno dos tres cuatro uno dos tres tuyo y aquí en esa parte del tuyo será meter la menor la menor con bajo en sol este fa sexta quinta bemol o fa sexta once más fa trece once más fa mac trece once más mi siete y se repite exactamente todo desde la estrofa ¿no? pero ya instrumental porque obviamente uno en la serie nomás se escucha hasta ahí ¿no? una vueltita nada más y se repite toda la misma progresión si menor siete quinta demol fa sexta mi siete la menor siete otra vez si menor siete quinta demol fa sexta mi siete la menor siete la siete novena demol ahí entramos con la voz tuve el aire que respiro yo la menor siete sol siete do mach siete fa sexta si menor siete quinta demol fa sexta mi siete la menor y en esta segunda vuelta en vez de hacer el tu 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 eso lo hace en la primera en la segunda hace al aire segundo traste tercero al aire y cuá se repite otra vez este acorde mágico suena muy cabrón el acorde o sea ya con el mi si suena el mach trece o sea la séptima mayor destaca la oncena aumentada y por qué la ciframos como oncena aumentada y no como quinta demol porque hay séptima mayor siempre la quinta es el grado que este desocupamos eliminamos no utilizamos hay una palabra que se me olvidó ahorita para decirla y cuá este mi siete ok y otra vez este acorde el fa tre mach trece once más basta con mirarlo y ahora sí la menor la menor con bajo en sol fa mach trece once más mi siete y en la segunda vuelta se queda un poquito más de compás aquí y luego mi siete y termina con un la menor mach siete ok que sería así uy perdonen que no se vea tan clarito nada más para el otro acorde es este sí porque no hay otra forma de cifrarlo bueno si hay alguien ahí que sepa el nombre correcto me lo dice por favor pero pues este es el tutorial de un rolón tuyo de rodrigo amarante el acompañamiento ya les dije no y no son tantos acordes pero si tienen mucha dificultad el hecho de coordinar fraseo de melodía en la voz y rítmica acompañamiento en armonía en guitarra en este caso y agradezco al carnalito que lo sugirió de verdad muchas 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 gracias este tenía varios likes ahí la sugerencia musical de hecho estaba revisando como que que puedo grabar que puedo grabar y la verdad que bien rifado déjenme decir el nombre de él para no dejar de lado este esta cuestión mmm a ver a ver a ver es que aquí estoy revisando Graco Vázquez muchas gracias Graco chingón este y ojalá que este video les guste ojalá que les sirva suscríbanse al canal ya saben si les gustó este video pulgar arriba si les gustó pulgar abajo suscríbanse al canal activen la campanita en la jaque comentario sigan recomendando y sugiriendo canciones no quería dejar este sábado sin sin subir un poquito de material porque tengo bastante este que no me aplicaba y gracias 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 por hacerme estudiar canciones gracias por hacerme practicar un ratito por 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 hacerme batallar también porque la neta es que solo así solo así uno mejora este a los principiantes no se desesperen no se frustren les invito a que estudien porque no hay que ser flojos como estudiantes como músicos no hay que buscar la excelencia y eso implica el salirnos de nuestra zona de confort de pronto te mando un fuerte abrazo te recuerdo mis redes sociales sígueme como Jaime Chávez en TikTok en Twitter en Instagram Don Jaime Alejandro en Facebook síguenos a Rondaya Bellas Artes en Facebook y en Instagram también únete al grupo que se llama Tutoriales Asesorías y Algo Más con Rondaya Bellas Artes es el grupo en Facebook suscríbete al canal activa la campanita correo electrónico para cualquier queja reclamo duda inquietud rondayabellasartes arroba si quieres unita a Patreon buscanos como Rondaya Bellas Artes también únete aquí al grupo a los miembros a los chilos de la movie aquí en YouTube tenemos ahí un poquito de contenido exclusivo que ya les estoy desbloqueando de tutoriales exclusivos que en el año pasado durante la cuarentena algunos suscriptores me hicieron el favor de apoyarme pidiendo solicitando estos temas y son tutoriales directos para ellos si quieres alguna rola especial mándame un correo un mensaje a mis redes sociales en algunos videos he dicho el Whatsapp la gente que quiere tomar clases de guitarra de armonía a sus órdenes para principiantes e intermedios contáctame en lo que te pueda echar la mano con mucho gusto con mucho cariño no lo sé todo soy un entusiasta soy un estudiante sigo en formación no me considero un maestro salvo que doy clases lo comparto trato de lo poquito que sé compartirlo con mucho gusto te mando un fuerte abrazo desde Mexicali Baja California en la frontera norte de México cuídate mucho usa cubra bocas sana distancia vacúnate porque este rollo sigue te mando un fuerte abrazo felices fiestas